Para determinar un conjunto por extensión, en este caso el conjunto formado por los elementos 4x-3 que pertenece a los naturales, tal es que se cumple toda esta condición, tenemos que reemplazar en esta condición primero. ¿Qué significa lo que está por acá? x es más grande o igual que 6, esta raíz abajo significa igual, y x es menor que 10. Además x pertenece a los naturales, o sea ese valor de x lo vamos a tomar de acá, de estos naturales. ¿Quiénes satisfacen? A ver, acá primero como dice más grande o igual, como dice este igual entonces este mismo 6 viene por acá. Ahora más grandes que 6, ¿quiénes son? El 7, el 8, el 9, el 10, pero acá dice menores que 10, o sea el 10 no va, solamente hasta el 9. Ahora sí, ya podemos hallar el conjunto A. Vamos a reemplazar estos x justo por aquí. Primero acá 4x, o sea 4 por este primer número, por 6. 4 por 6, 24, le restamos 3 y queda 21. Le toca al siguiente, al 7. 4 por 7, 28, 28 menos 3, 25. Le toca al siguiente, al 8. 4 por 8, 32, 32 menos 3, 29. Ahora le toca al siguiente, al 9. 4 por 9, 36, 36 menos 3, 33. Como ya no hay más números para reemplazar, ahí termina y ahí cerramos la llave. Este entonces sería el conjunto por extensión. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Gracias. Gracias.